Así que vamos a cantar un canto al Señor que se llama Yo solo espero aquel día cuando Cristo vuelva. ¿Cuándo se lo sabe? A ver, ¿se lo sabe? Cántelo con nosotros. ¡Claro, Señor! Yo solo espero aquel día cuando Cristo volverá. Yo solo espero aquel día cuando Cristo volverá. A pan y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga a su reino me llevará. Cuando Cristo venga a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por lo que eres. Ya no soy de este mundo soy del reino celestial. Solo espero ese día cuando me levantaré. En la tumba fría con un cuervo ya inmortal. En la tumba fría con un cuervo ya inmortal. entonces hay y triunfante, victorioso ascenderé, pues el Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristeza ni más llanto para mí. Con los redimidos al cordero alabaré, con los redimidos al cordero alabaré. ¡Gracias!